Bueno, Jorge, ¿te sabés hacer el nudo de la corbata? Sí, por supuesto, me lo hice yo este nudo Por supuesto Ya nos vamos Nos vamos yendo Estoy realmente agotado Estoy realmente agotado Me quiero ir No te voy a dormir, pero por lo menos A apoyar la espalda Así Porque estoy harto El tweet de Picoro Nos despedimos con eso Me retuitea, me comparte el video Carlos II La voz de Picoro Que dice Lo siguiente Acabo de ver este video Homenaje a Kira Toriyama de Arroba Te lo resumo Y encontré que es muy divertido Y muy bien cronologizado Si esa palabra existe Me pareció excelente Por cierto También mi momento favorito Es cuando Picoro muere Defendiendo a Goku Por supuesto Que es el gran momento de él Sobre todo como actor de doblaje Que le agrega El Gohan te quiero Algo que en japonés No era así En japonés le dice No te mueras Le dice directamente Pero él Agrega El te quiero Porque era Dentro de las libertades Acá le contesta alguien Mau Dentro de las libertades Que pudieron tener con el doblaje No saben cómo agradezco Que hicieran que Picoro Dijera Gohan te quiero Una de las frases Que más me ha quedado grabadas Muchas gracias Le puse eso Porque soy padre Y me reflejé en Picoro Le contesta Picoro En ese momento Agradezco a Gloria Rocha La madrina Que me permitía Esa licencia Tipazo absoluto Tipazo Tipazo El señor El señor Picoro Contestale Contestale por supuesto Mañana Ahora es medio tarde No le voy a contestar ahora Pero Este Mañana será contestado No le voy a contestar ahora